En este vídeo cortito quiero enseñarles un nuevo tema dinámico de Final Fantasy que la verdad es que me encantó. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues obviamente es encontrarlo. Este originalmente estuvo nada más disponible para Japón, luego para Estados Unidos, ahorita creo que ya también está abierto para México. Entonces primero nos vamos a ir a los temas desde el sistema y de ahí nos vamos a ir a buscar más temas porque la verdad es que la vez que me he ido a buscar los temas en directo en el Store me tardo más. Entonces aquí ya lo tenemos Dynamic Tifa Theme y la verdad es que van a ver está precioso. Sí me encantó. Entonces hay que bajarlo. Ya ves que no pesa nada entonces lo bajamos rapidísimo. Ahí con el Playstation Button de una vez para activarlo, para aplicarlo y aquí ya lo ponemos incluso desde la música. Bueno, el pasado también era de Final Fantasy VII Remake entonces la música no se nota tan drástico el cambio pero me gustan estos temas que tienen así la música como tranquila así como precisamente como este. Entonces ahora sí lo que van a ver, lo que van a notar primero que es lo que a mí me encantó es como Tifa se queda en primer plano y como que todos los ítems que tenemos sobre esta barra quedan de fondo. A mí este detalle me encantó la verdad es que se me hace que se ve padrísimo y los otros detalles que me gustan mucho es cómo está Tifa moviendo una de las piernas y cómo se le mueve el cabello. La verdad es que me gustó mucho incluso también por ahí de vez en cuando como pudieron ver también sale una estrella fugaz entonces la verdad es que si son fanáticos de Final Fantasy VII seguramente también son fans de Tifa yo la verdad es que les recomiendo ampliamente que lo busquen, que lo bajen y que lo prueben la verdad es que a mí me encantó sobre todo les decía este detalle de que se queda como Tifa en primer plano me encanta y bueno pues se los recomiendo ampliamente entonces pues si les gustó el video suscríbanse, regalen un like y como siempre nos vemos en el siguiente adiós